Hoy vamos a hablar del futuro del balonmano palentino, vamos a hablar del futuro del balopal, del pizzería, la nona balopal, que pasa indiscutiblemente por el futuro de este hombre que tengo a mi derecha, es el nuevo técnico Fernando Hernández, recién llegadito a Palencia, recibiendo la bienvenida de muchos supongo, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que muy encantado de poder participar en este nuevo proyecto, para mí es un nuevo reto y, bueno, con toda la ilusión del mundo. Bueno, te has despedido del balonmano a nivel profesional, vamos a hablar largo y tendido también de tu trayectoria como deportista, hay muchas cosas de las que hablar, y bueno, es una nueva etapa en el camino, ¿no? Sí, me hubiera gustado seguir jugando, pero bueno, desgraciadamente por una lesión no puedo seguir, y bueno, pues siempre he dicho que me gustaría seguir ligado al mundo del balonmano, al balonmano, y bueno, pues este es un nuevo proyecto como entrenador, el reto me ilusiona, cuando hablé con Fernando López la verdad que me gustó mucho la idea de club, la idea de jugar que tenían, y bueno, pues enseguida llegamos a un acuerdo, fue muy fácil y bueno, para mí es un proyecto que afronto con mucha ilusión. Pues eso es lo que nos interesa precisamente, que nos cuentes cómo Fernando Hernández llega hasta Balopal para hacerse cargo del equipo la próxima temporada, en una temporada importante, un equipo recién ascendido y con aspiraciones, ¿no? En Palencia tenemos ganas de ver buen balonmano. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso es lo que me gusta a mí también. Yo siempre he sido un jugador de carácter, ¿no? No he destacado mucho por ser un jugador de los que ganan partidos, pero sí de los que luchan, de los que dan todo en la pista, y eso es lo que quiero transmitir yo con mi equipo, ¿no? Que lo dé todo en la pista, que los jugadores se vacíen, en definitiva eso le gusta a la gente, le gusta a la afición y a ver si así enganchamos. Bueno, una lesión ha sido un poco lo que te ha obligado a dar el paso, ¿no? Dejar la pista para centrarte más en lo técnico. 15 meses de lesión que supongo que para un jugador profesional no son nada llevaderos, ¿no? No, la verdad, a ver, el hombro ya lo tenía un poco fastidiado. Con esta edad, pues, a este nivel y con esta exigencia, pues ya tienes molestias y es verdad que a partir de que tengo el golpe en abril, el hombro ya no me responde igual. Hemos tratado de hacer, pues eso, muchos tratamientos, muchas infiltraciones, me he operado, pero bueno, por desgracia sigo teniendo molestias, la movilidad no es la buena. No tengo ese 100% que exige el hombro para poder estar jugando y para poder darlo todo en la pista, para ese nivel de exigencia que se requiere para jugar a nivel profesional. Y bueno, pues ya después de tanto tiempo, pues la verdad que he pasado hace poco el tribunal médico para ver qué secuelas me pueden quedar y bueno, pues he decidido tomar esta decisión dura de dejarlo porque ya no puedo más y es verdad que ha llegado, Balopal ha llegado en un momento perfecto para mí y bueno, pues como te he dicho antes, lo afronto con toda la ilusión. Bueno, Fernando Hernández sabe lo que se hace en esto del balonmano, 120 veces internacional, es campeón del mundo, bronce en algunas olimpiadas, una trayectoria profesional pues bueno, muy destacada, jugando en equipos en categorías superiores durante muchos años, durante muchas décadas. Sí, bueno, pero no es lo mismo ser jugador que ser entrenador, cambia mucho, sabes de balonmano, pero no es lo mismo hacerlo tú en la pista que intentar transmitirlo fuera. Dentro de la pista, como te he dicho antes, he sido un jugador que me ha gustado la pelea, me ha gustado la lucha, no dar un balón por perdido y bueno, pues como entrenador tengo también esa filosofía un poco de Pastor, de Nacho en el Atlético de Valladolid, de Dani el año pasado, también es un poco esa misma filosofía de juego, cada uno con sus pequeños matices, pero bueno, para mí también va a ser un aprendizaje, va a ser un momento importante en mi trayectoria también como entrenador, yo creo que tengo mucho que aprender aquí también, junto con Fernando, que va a estar a mi lado, que es un gran entrenador, sobre todo un gran entrenador de base, el club, si por algo se clasifica, se entiende este club, es por el trabajo de la cantera, se están haciendo las cosas muy bien y bueno, eso se debe todo al trabajo que se está haciendo y bueno, yo creo que va a ser un aprendizaje mutuo. Bueno, en una temporada, como decíamos, especialmente importante para un equipo que asciende, que consigue llegar a la primera división y que bueno, no sé qué es lo que necesita bajo el punto de vista del nuevo míster. Lo que se necesita es ilusión y trabajo, yo creo que estamos confeccionando una plantilla compensada, lógicamente el salto es grande y bueno, pues el equipo tiene que estar preparado para todas las situaciones, pero bueno, yo creo que vamos a dar un buen espectáculo, vamos a por lo menos a luchar todos los partidos, a entregarnos al máximo y yo creo que el objetivo primordial del club tiene que ser intentar asentarnos en la categoría, intentar que toda esa cantera tengan un reflejo en el que mirar, en el que digan, bueno, yo quiero que se ilusionen con llegar al equipo, al primer equipo de su ciudad y yo creo que eso va a ser importante. Fernando, hay una plantilla ya hecha, fija, ¿no? Hay un, es un equipo con rodaje, el de Palencia, el del Valopala, aún así supongo que se está pensando ya en fichajes, ¿no? Es lo que toca en estos meses de verano. Sí, ya hemos estado, bueno, antes de todo esto, antes de anunciar yo la retirada, ya cuando hemos tenido los contactos, pues ya hemos estado hablando con jugadores, ya los jugadores que se han ido presentando, pues ya los hemos dado el visto bueno, yo también el visto bueno y tal, y yo creo que bueno, la plantilla está más o menos ya cerrada, yo creo que tenemos una plantilla muy compensada y bueno, pues con ganas ya de empezar el día 12 a trabajar. ¿Un repaso rápido por esas nuevas incorporaciones para el Valopal para esta temporada? ¿Un repaso rápido? Bueno, pues a ver, Prada, por ejemplo, el pivote que tenemos es un jugador que a mí me gustaba mucho ya de haberlo visto cuando estaba yo en Valladolid, alguna vez ha entrenado con el Atlético Valladolid en alguna categoría inferior, es un jugador que se entrega en la pista, es un jugador de raza y yo creo que eso nos va a ver, tiene que progresar mucho todavía y bueno, yo creo que esa capacidad de mejora que tiene todavía nos va a venir muy bien. Arturo Garcenilla también es un jugador que conozco, que he estado con él, ha jugado conmigo en el equipo, un jugador que le gusta el contacto, es un jugador de lucha, un jugador fuerte, yo creo que en ciertos momentos, esta categoría que es muy exigente también, yo creo que en muchos momentos nos va a venir bien, un poco así en general, el resto, bueno, poco a poco tenemos que ir conociendo. ¿Qué le han contado a Fernando Hernández de la afición palentina del balonmano? No sé con qué perspectivas, con qué sensaciones llegas. Me quedo con lo que estábamos hablando antes, que bueno, que parece ser que el Mariano Aro se está empezando a quedar pequeño y yo creo que es importante, que la gente empiece a engancharse con el balonmano aquí en Palencia, que llenemos el pabellón, que la afición apriete en todos los partidos y bueno, pues a ver si podemos transmitir eso. ¿Ya conoces las instalaciones deportivas de Palencia? ¿Le gusta el Mariano Aro? Sí, la verdad que está bien, me gusta, pero bueno, a ver si se nos queda, si la gente al final empieza a animarse y empieza a venir, yo creo que igual se nos queda pequeño, pero bueno, me gustan también los pabellones en los que la gente aprieta, en los que se da esa sensación de presión, yo creo que nos va a venir bien. ¿Pisar en algún momento el pabellón municipal de los deportes, el nuevo, tras la renovación? Son 5.000 plazas. Fernando, yo no sé si es demasiado... Hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco, vamos a ir paso a paso y oye, si algún día tenemos que jugar allí, pues será que las cosas se están haciendo bien. ¿Cómo le gustaría que acabara la próxima campaña en primera división, el balonval Palencia? Pues lo más arriba posible y bueno, sobre todo que acabemos todos contentos, todos orgullosos del trabajo, que no tengamos ninguna cosa que reprochar al trabajo del equipo. Un nuevo ascenso a categorías superiores en un año sería complicado, o bueno, soñar... Soñar es gratis, pero hay que tener los pies en el suelo y bueno, la categoría es difícil, es complicada, hay equipos con mucho más presupuesto, equipos más rodados en la categoría y bueno, nosotros somos un equipo joven, un equipo nuevo y bueno, paso a paso, con prudencia. Fernando Hernández es el nuevo entrenador del balopal, del pizzería La Nuna Balopal, que digamos que le conocieran en Palencia, recientemente se ha despedido en Valladolid de la afición, ¿no? Un internacional, una persona con mucho peso dentro de este deporte, bueno, ahora se va a encargar de llevar al equipo palentino seguro que a conseguir muchísimos éxitos. Es lo que deseamos y lo que deseamos a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Un placer. Estamos pendientes del deporte palentino, también del balomano, por supuesto, que nos interesa. Gracias.